Último tema del batazo de hoy es ese asunto de la violencia. Bueno, resulta que hay casos en Cuba, como lo que ocurrió en la finca de los monos hace unos días, en que hubo una pelea entre jóvenes cubanos, algo que es, por supuesto, un hecho negativo y preocupante, pero que no deja de ocurrir en cualquier país del mundo, ¿no? Bueno, pues la prensa anticubana y esta prensa que dicen independiente, que no es independiente, sino dependiente de lo que le pagan los fondos federales de Estados Unidos y otras fuentes que no se sabe, pero se sabe cuáles son, bueno, pues están tratando de explotar esto y esto se lleva también a la prensa corporativa europea. El país titular de El País. Cuba, el país más seguro del mundo, entre comillas, siempre poniendo entre comillas, como diciendo, según el gobierno cubano es el país o era el país. Sí, el oficialismo, oficialista y eso. Siempre entre comillas, pero si lo dicen los suyos, el gobierno de Estados Unidos, etc., entonces ya no hay comillas. Es cada vez más inseguro. Y entonces nos cuenta, nos habla de este asunto que he dicho antes de la finca de los monos y de otra serie de circunstancias, que es cierto, que es lógico, en una situación de crisis económica tan fuerte, que los números de asaltos o delincuencia, pues aumenten. Es normal, sociológicamente es uno más uno son dos, lógico. Pero no tiene nada que ver con la situación que puede haber de violencia en otros países. En los mismos Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos. El último año, en Estados Unidos, murieron 22.000 personas por arma de fuego. Esto es, vamos, son números de una guerra. 22.000 personas por arma de fuego. Pero, claro, esto llega a esta prensa independiente, a la prensa corporativa española, por ejemplo. Por cierto, quien firma el artículo es Carla Gloria Colomé, periodista independiente cubana, que estuvo cobrando del gobierno de Estados Unidos durante un montón de años mientras trabajaba para el estornudo. Medio mercenario pagado con los fondos de la NET, es decir, gobierno de Estados Unidos. Y Cibercuba nos dice, cura católico advierte, la violencia en Cuba refleja la frustración, la impotencia y el malestar. Le responde Artur González, muchas plegarias y oraciones, pero silencio ante los culpables de las penurias de los cubanos. Exacto. Y es lo que no dicen estos curas tan preocupados por lo que le ocurre al pueblo cubano. ¿Por qué no dicen de una santa vez dónde está el origen del problema? Las penurias que pasan los cubanos por culpa de una guerra de quienes quieren seguir mandando en el mundo. Ah, pero de eso... Sí, silencio. Silencio. Ah, la frustración. La frustración del pueblo, claro. La frustración de tener que hacer colas, de que no hay medicinas, de que los alimentos son carísimos y muy pocos. Claro que hay frustración. Pero ¿por qué no hablan de las causas de esa frustración? Ah, no. Eso ya no es motivo, eso ya es meterse en política, ¿no? Sí. No, pero también, fíjate que ellos hacen un símil. Todo gobierno que se preocupa verdaderamente por los derechos humanos, de, por ejemplo, sacar del analfabetismo a un pueblo que tenga seguridad social, que tenga derecho a una atención médica de salud de calidad y gratuita, que tenga derecho a la educación, etcétera, etcétera. Esos que son logros sociales que deben ser aplaudidos y destacados por la prensa, ellos lo transfieren de que es comunismo. O sea, todo lo que va en beneficio, qué contradicción en beneficio de la mayoría de los pueblos, es con un sistema comunista. Pues ahí están, están retratados, se están retratando en ellos. Están exponiendo lo que hay en las entrañas, en el alma del capitalismo, del imperialismo. Están exponiendo. Y entonces, cuando hay una verdadera preocupación en esos aspectos, porque la mayoría de los pueblos, como era Cuba y como es hoy en el mundo, están olvidados, la mayoría, están esclavizados, la mayoría, están con falta de oportunidades. Deben haber oportunidades, por eso las migraciones, y más si se le impone una guerra a un país, pues más migraciones habrá. Entonces, eso, el trabajo en favor de las mayorías, la prensa corporativa sometida, subordinada al Estados Unidos, y de ahí sale casi todo, pues dice que dictadura y comunismo. Ya con eso, dictadura y comunismo, ya, y después le agrega, es una amenaza. Ahí estamos. Bueno, nos despedimos con una frase y con un meme. El socialismo nunca va a funcionar porque va contra naturaleza humana, dice uno. Ahí está, mira. Entonces, ¿por qué la CIA ha gastado tantos millones y recursos en combatir cualquier movimiento socialista existente en el mundo? Vamos a reflexionar sobre esto porque yo creo que es, llega al corazón del problema de lo que ha ocurrido en Venezuela, ha sido ocurriendo de lo que ocurre en Cuba, porque no dejan libertad, libertad, democracia, que la gente decida, la gente ha decidido. Exactamente. Un rumbo socialista, porque creen en los derechos sociales, económicos, culturales, en la verdadera libertad, y no le dejan, ¿por qué no levantan el bloqueo, señores? Y nos enfrentaremos realmente a la verdad. ¿Quién tenía razón? Claro, estaríamos, bueno, más o menos de un equilibrio, ¿no? Igualdad de condiciones. Si usted le, como eso lo dijo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, usted no puede decir, en una piscina aparece un hombre ahogado con dos bloques de cemento en los pies. Ahora dice, se ahogó porque no sabía nadar. No, 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 es que no sabía nadar, es que le pusieron los bloques en los pies, le ataron para que muriera. No es que no sabía nadar, es que lo agredieron, lo asesinaron. Entonces, pasa en los Estados Unidos, o sea, criticar los procesos políticos, económicos, sociales, que una mayoría del pueblo ha decidido un camino diferente al que marca Estados Unidos, la Casa Blanca. No le dejan. Pues no le dejan. Esa es la realidad. No dejan. Entonces, después lo atacan. Bien la presa, el hambre, la miseria y la que había antes. No hay bloqueo, no existe bloqueo. Y la que había antes. Es como en Cuba, dicen, no, la Cuba antes. No, la antes era miseria. Cuba, no que si tenía un índice de desarrollo, un PIB, o sea, cifras macroeconómicas que se alejan de la realidad de la mayoría del pueblo. Entonces, ese es el gran engaño. Y aparecen datos y cifras, bueno, que si en Cuba antes, por ejemplo, hablamos de Cuba, ¿no? Que si había una vaca por cada habitante, había seis millones y poco de habitantes, pues bueno, seis millones. Pero ¿quién tenía las vacas? ¿Quién tenía? ¿Quién era el dueño de las vacas? Eso es lo que nos dicen. ¿Cuántos niños iban a la escuela? ¿Cuántos morían por enfermedades curables? ¿Cuántos hospitales había? ¿Cuántos médicos? Eso es lo importante. Y maestros, 10.000 maestros, por ejemplo, sin escuela, sin un puesto de trabajo. 400 familias en barracón, en plena Habana. O sea, todas esas calamidades, todas esas calamidades sociales, esa marginación, ese abandono. Niños de 8, 9 años trabajando en los campos, niños de 8, 9 y 10 años vendiendo periódicos y revistas por las calles sin zapatos. Eso es miseria. ¿Y qué sistema había? Democrático. Democrático, sí. La democracia de Batista. Esa es la que ahora dicen que... No, no, ahora además están recuperando, revisando la historia porque Batista era, vamos, demócrata. Eso nos lo dice Zoe Valdés. Increíble. Esa gran intelectual del odio contra Cuba. Bueno, pues desde aquí, amor al pueblo cubano. Abajo el bloqueo asesino contra el pueblo cubano. Y mucha solidaridad. Abajo el bloqueo. Solidaridad con el pueblo cubano y solidaridad con los pueblos que luchan por su verdadera libertad, independencia y soberanía. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!